La MESIORLA El Shorop y La MESIOR La GARDO TALES El Shorop y La MESIOR A NUJER A GUERBILLA La GARDO TALES Salimah de Zay, mi esanad mis Kautilaria sari, daya namana Sanimah daubana, maradana mamay La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video.